Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Tres meses de campeón del mundo, le dejaron. Quiero creer que no, que le van a dejar un tiempo más, un tiempito más aunque sea. Le dice, ¿nos ofrecemos este trade acá? Yo imagino que sí, pero no creo que quiera bloquear. Y si bloquea, todo bien. No, no lo jugamos el Red Bull, no lo puede jugar. Me parece que es un buen bloqueo para hacer. El bicho pues ya es insoportable. ¿Es cierto que esto iba a crecer? No, envié cero sin querer. Hoy estamos con los clics de más, está brutal. Puede ser un poco incómodo este bicho, ¿no? Ganando vidas, poniendo tokens gratis. No, no, por eso sea el mundial faltan mínimo ocho meses. Estoy diciendo ocho por decir un número, ¿eh? Si terminó hace un mes el mundial, ¿cuánto pasó un mes nada más? O sea, tiene que darle por lo menos nueve meses, no sé, diez, hasta el próximo mundial. Y los down fue el proveedor despertado. Era muy importante exilar de los bichos del cementerio. Y lo ponen otro misclic de Rafale. ¿Después de cuándo? De Niúca pena, o sea, después del set, número. Después del set que viene después del de la ciudad oriental, digamos, tipo la ciudad mafiosa. Once meses, ahí está, bueno. Si es once meses, tiene sentido. Bueno, entra otro bebé. Haremos a Adelina atrás, igualmente salimos del quilombo acá. Cero drama. ¿Qué es esta? En qué sé, casi a la pasado mañana. Pasado mañana. Qué locura, qué energía esto. Pateline. Toca en cilio. Siempre exclamación de acá, ahí está. Qué locura, qué energía. ¿Y este bicho qué pasó? ¿Y este bicho qué pasó? La verdad que Rey Dan en este partido como criatura no es muy útil. Pero, al mismo tiempo, el artefacto tampoco lo es, ¿no? Porque se lo puede tener una tierra, tiene un flyer acá, para bloquear todos los voladores. Pero una criatura más, me parece que está bueno. Vamos a ser así, me parece. Vamos con todo. Transformamos la tierra también. Para pegar un hito más. Con Adelina. And you are my pro league, rivals and league members. 2021-2022 Magic Pro League and Rivals. Members. ¿Eso qué significa? ¿Que toda la estructura que dijeron que iban a dar de baja se mantiene? Eso ya se sabía, en realidad. ¿Pero hay alguna estructura nueva? ¿Van a hacer torneos nuevos? Bueno, entró la 5-6. Entonces, bloqueos, bloqueos. 3-5-6-7. Eso significa que el oponente tiene que tradear acá. Y se come la tierra, ¿no? Pero tiene que tradear contra este bicho para comerse la tierra. O suicidar este otro naipe. Nosotros podemos bajar todo tranquilos y atacar. Camarón de la isla. Bueno, pará, voy a poner entonces. Que vienen pidiendo hace rato ahí el camarón. Camarón de la isla. Y Paco de la Lucía. A ver. Ahí va. Bueno, ¿cuánto qué estamos jugando? Contra los Bumps. Los Bumps. ¡Ja! Qué grande la incursora, Hernán. Reidan no es para este partido. Apparitions lo son. Las masas. Me tientan, la verdad. Las masitas dulces. Bastante tentado. Quizás el atrapa hechizos tampoco es para este partido. Pero on the draw. On the draw. ¿Cómo justificar, no? Todo el remover lo necesitamos, seguro. Esta carta no es tan mala en este matchup, quizás. Los drop 1 los quiero dejar. Esta carta es muy buena. Esta carta es muy buena. La realidad no es una gran carta en este partido, ¿no? La verdad es de 2-1 es para hacer la que bloquea a algunos chovis. Pero podemos dejar una, quizás, nomás. Para pushear Best of 1 o Best of 3, cualquier mazo que ya tengas armado, de los mazos que funcionaban antes, funcionan. Ah, obvio, Rafi. Tenemos que jugar un poco, claro que sí. Este mazo es excelente para pushear Best of 1 y Best of 3. Luchadora. ¿Cómo levantó esta carta en este deck? Estupendo, lo que levantó. Nos vemos familiar. Si atacan, bloqueamos con este bicho, me parece. Estamos bloqueando, me parece. De hecho, un tradeo bastante curioso, ¿eh, no? Yo, la verdad, siento que no podemos bloquear. Quizás jugamos la 3-2. Que empiece a laburar desde ahora. Pero el tradeo de ese bicho lo teníamos que hacer. Sí, te carrea en ambos. ¿Clérigos no es un metadeck? Y no, no es un metadeck. ¿Metadeck qué significa, en realidad? ¿La palabra meta? ¿Qué significa la palabra meta? Ahora que está toda la movida del nuevo metaverse. Están viendo todo lo del metaverse. ¿Qué significa meta? Porque meta significa algo muy puntual. Este bicho nos va a cagar a palos. Qué locura. Creo que nos quedamos para bloquear y jugamos unas apparitions. Meta es... No, meta, ¿cómo de meter, amigo? Meta es de futuro, tipo, es lo próximo, tipo, lo que está más allá, lo que va después, lo que viene. No, no, es el metaverse. Me dio picante hacer un doble bloque acá, ¿qué dicen? Porque me quedé para hacer el doble bloque a la 3-3, con huevos. Sacarme este bicho encima. ¿Cuánto spot removal puede tener el oponente? Lo voy a hacer, con huevos. Ok. No es el fin del mundo, tampoco. Si no tenía removal ahí, me llevo puesto ese bicho. Y si no, sigo jugando acá. No es tan grave. Entonces, digamos, sea un mazo meta, se le dice en realidad a los mazos tier. No sé por qué se les dice meta realmente. Porque a lo que se le dice mazo meta, en realidad, son a los mazos que ganan ahora. Y no sería meta, es como ahora es el mejor. Meta se le podría decir como al que va más allá, al que va en el futuro. Es most effective tactic available, ¿en serio? Mira vos, pero no se usa para eso la palabra. Bueno, de metapod. De metapod, es bueno, peor. Gracias, Marta, en ahí, por esos tres, hermano, ¿tú bien? Gracias, bro. Mira vos, pero no se usa para hablar de, tipo, proyección como lo que va hacia adelante. ¿No? Como que, ¿cómo es el meta? Bueno, nosotros sabemos que usamos la palabra meta de metajuego acá, ¿no? Eso sí. Pero, ¿cómo se usa la palabra meta, digamos? No se usa de otra forma también. Lo voy a googlear. Porque para mí tenía otro uso en la palabra. Lo que es el metagame y todo, sí sabemos lo que es. Si hacemos esto acá, o atacamos y ponemos token y bajamos dos bichos primero. Lo que me parece que es un poco mejor. Ah, para acá hay una mala, ¿no? Las tierras escondidas acá son una cagada. A todo mi querer. A todo mi querer. Bueno. Vamos, sí. No está mal. Mira, meta. De definición. Short for meta. Dice, meta viene del griego, de prefijo, preposición meta del griego, que significa después o más allá. Cuando se combina con otras palabras en inglés, meta suele usarse como cambio o alteración, que viene de las palabras como de metamorfosis también. Pero originalmente viene del griego, que significa más allá, después. Eso significa jugar mágica en Grecia. La conclusión, ¿viste? Más ridícula que puede ser. Como cuando uno tiene ganas de entender lo que quiere, ¿no? Oh, viejo, ¿me va a matar todo de nuevo? Es que tengo que bloquear, hermano. ¿Qué significa que tiene otro remugual en la mano? Tengo unas ganas de bloquear que me muero. Y si me está mintiendo... ¿Qué dicen? Y si me está mintiendo, qué ganas de bloquear que tengo, viejo. No me voy a dejar engañar. ¿Cuánto remugual podés tener, viejo? ¿Cuánto lugar para jugar remugalitos de estos tenés? ¿Cuánto spot remugual podés jugar? ¡Espantoso esto! Treme. Bueno. Muy bien. Entonces... Ataquemos, ponemos un token, bajamos bichos. O sea, después de todo lo que pasó... Aún así el partido no está ganando el partido necesariamente, ¿no? Es como que... En los dos escenarios, si no tenía el remugual... Quedábamos parados. Porque podía ser un blef para hacer crecer las criaturas también. Y aún así, pues todo lo que pasó... O sea, el partido no terminó todavía. Y nos hizo dos, dos por uno el oponente. Doble, dos por uno. Y aún así está un juego. Esta tierra, joven vos. Ya está, ¿no? O sea... Me imagino que era otra día. Así que la conclusión es que en Grecia jugaban a las magias. Así es. Pero bueno, sabía que la palabra meta significaba algo así también. Sí, señor. Bueno. Y... Hay peores para este turno, realmente. Pero por lo menos podemos quedarnos a defender acá. Va a estar difícil ganar porque el oponente tiene mucho valor acá. Cualquier tierra que roba la lutea va a tener un hechizo sí o sí por turno. Eso tenemos que pasar. Tenemos que topdiquear muy, pero muy bien acá. Tipo, no robar ni una tierra por todo el partido va a ser dificilísimo. Tenemos cuatro tierras, nada más. Esa es la cinco o seis. Enrique. Qué bomba acá, Rick. Qué bomba. Mirá vos, ¿eh? Las cosas que aprendemos. Son los datos de los datos. Sin tal metalología que también sea la creación de escenarios y problemas dentro del mismo performance. Mirá vos, ¿eh? O sea, es como que se aplica. Pero bueno, pero ahí está. O sea, entonces es esa definición. Una adición a un término vale un significado de complejidad. O sea, como que es un paso siguiente, digamos. Es lo que está después. Son los datos de los datos. Es como lo que está más adelante. Va por ahí, me parece. Me parece que va por ahí. Bueno. Entonces, Enrique. Ahora se puede transformar en una 3-4 vínculo vital, toque inmortal. Entonces, deberíamos seguir quedándonos para defender. También nos perdimos este par de bien. Bueno, entonces, la pregunta natural siguiente sería esa. O sea, ¿qué mazos creen que hubieran jugado los griegos pensadores de la antigua Grecia? ¿Qué arrequetipos hubieran sido los predilectos de los clásicos griegos pensadores? Helio de Ganavidas, dice Filo. ¿Por qué? Por Helio, tipo, por el dios del sol. O sea, ¿qué? ¿Por qué? No, pero quiero que me digan con la justificación, viejo. Ojo acá. Asorius control. Voy a dar protección contra rojo. Para empezar a atacar, chicos. Si no empiezo a atacar este partido, no lo gano ni en pedo. Con un poco de suerte, el oponente no quiere pegar a la vuelta. Ah, pero tiene letal igual, ¿no? Toque mortal, vínculo vital, huela. Eh, hermano. Eh, hermano. Pará un poco, viejo. Tengo que quedarnos, ¿no? Bien. Rosa María, este tema lo conozco, che. Mazos de Nacif, boros espartanos. No, pero estamos hablando de los pensadores. Yo les pregunto, ¿qué mazos hubieran jugado? Los espartanos guerreros. Es una cosa. Pero los pensadores, monowhite humans, puede ser. Entiendo por qué el Azorius control. Pero lo ven a Teferi mezclado entre los griegos pensadores. Teferi va en cualquier lado, ¿no? Se cuela en cualquier lugar el tipo. No importa nada. Pero. ¿Cuánto removal que tiene el oponente? Tengo unas ganas de poner las clases paladines. De arriba de la cantidad spot removal que tiene el rival. Una locura. Seca las masas. ¿Cuántos removal el juego? ¿Cuatro? Teferi está en todos lados, hermano. Ese es el tema. Cinco colores gods. Está. Cualquier mazo con azul y con cartas con aprender. Ahí va. Ahí hay un poco más de flavor, ¿no? cartas con aprender ahí me gustó pero que siempre en cuenta se encuentra algo o sea lo llevaron más para el lado de los dioses en lugar de las lecciones me gusta más con las lecciones lorían ese tipo y jugaría torión porque qué jugaría aristóteles mono green por qué jorion porque jorion por el value artimaña de tíbal de en serio opa lino bonito está puse las clases paladines porque lo ponen tiene demasiado spot removal les prefiero hacer que no jugar cartas creo que no pueda matar y después cualquier bichito que sea más grande estamos un de play por el filósofo del fuego mirá en aquel hito selenia humanos por la nobleza es verdad puede ser caliente no hay sandraer igual uno de artefactos porque artefactos los griegos pero los griegos eran como pensadores o sea si me dijeras tipo cuara da vinci no da vinci uno de artefactos me confunde los nombres que no es el inventor da vinci no en los nombres italianos me mezclan ponemos un toque nada que dicen como te la bueno pregunto que no salí con doble bicho ahora saben que y a castigar al oponente al extremo hacer que la se escolta y al turno le transformó la clase hay más artefactos tienen sentido hagamos apagando porque también puede masacre y ancho carne que no me quiero donar ahí lo juguemos así si juega 33 puede tener masacre y ancho carne atrás tranquilamente voy a tener una pelotudez de esas no alguna pelotudez de esas le regalamos lo menos posible vieron que se obtiene mucho remoto esta vez hay artefactos ahí tiene más sentido siempre hay un mazo correcto para un personaje histórico correcto además lo gracioso de todo es que cuando estás tan metido en las cartitas mágicas le puedes agregar un mazo a cualquier personalidad a cualquiera o sea hasta quizás alguno ya lo pensó y digo si lo pregunto es algo que ya lo pensaron seguramente lo vamos a activar acá y mazo de magic jugaría a messi si jugara al magic por ejemplo es demasiado buena la música no se puede que piña le estamos pegando estamos cagando metiendo bastantes horas y les voy a contar de nuevo porque lo conté hoy temprano el juego de el jueves este jueves voy a hacer un pequeño viaje de algunos días nada más nada más la tenemos que tirar el jueves voy a estar de viaje hasta el lunes de la semana que viene me voy unos días a mendoza 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 es una provincia de argentina que quedan unas cuantas horas de donde vivo yo y voy a estar viajo el jueves llego el viernes voy a estar viernes sábado domingo y el lunes arranco la vuelta vamos a ver esto me parece podemos pegar por dos qué voy a hacer si voy a tomar vino no sé quizás tomaré vino no sé es como no sé por qué me suena que a los mendocinos los mendocinos deben decir saben que o sea no es y acá no hay solamente vino seguro que cual el mundo debe decir si está bien el vino de acá pero ya hay un montón de cosas aparte de vino no sé no suelo tomar vino no soy muy fanático del vino realmente no mira a vos la que nos hizo acá y barra de dar un le ofrecemos el trade con la luminarca porque estamos perdiendo esta carrera de daño este bicho no lo voy a poder bloquear a las vueltas brutal algo que le ha puesto el contador en el sentinela podemos tratar de ganar la carrera que dicen 347 atrás entra esto puede ser a ver depende de lo que tenga en la mano el rival pero acá le ofrezco el trade con todo no me interesa quizás hubiera puesto el contador acá para que lo ponen que no me pegue 7 gratis puede ser eh qué pasa Dave ahí me parece que me ganas la carrera qué voy a ir a hacer a Mendoza voy a hacer alguna cosa eh seguramente voy a tener que volver en un tiempito igual pero no les quiero contar después la semana que viene van a ver un poco la semana que viene les voy a contar pero ahora va a ser como medio es algo que mirá vos señor París bueno ah París es tremendo va a sacar el familiar interesante eh es algo que tengo dando vueltas hace rato que quería era hace un buen tiempo la verdad y en estos últimos dos años con todo con todo lo que me ha cambiado la vida básicamente bueno me estoy animando a hacer algunas cosas que no tiene que ver con las magias no podría tenerlo pero no tiene que ver con las magias me ha puesto el contador acá quizás ah no sé porque con la París John era ah no es misterio bueno de nuevo no estamos todavía afuera de este partido depende de lo que tenga el oponente en la mano entonces queremos poner el contador acá de todas maneras y quedarnos para defendernos con este naipe si yo puedo tirar removal para esto me veo que ya perdimos lo que hay que tirarme para defender con esto es la muerte porque el bicho por el aire me está cagando a palos pero perdemos en contra de un removal si no pero le podemos ganar la carrera de danío realmente este bicho puede pegar que raro ese bloqueo curioso bloqueo de ahí Luisito no la casa nueva de Luisito está en Miami la nueva casa de Luisito está en Miami no está en Mendoza mirá vos Arconte de Meria qué bárbaro y este bicho no murió nos pegan 5-6 por el aire bueno o sea vamos a bajar esto atacar por 5 primero y ver que robamos y en función de lo que robamos quizás tenemos alguna chance de ganar el tema es que no podemos ganar vidas con el adversario eso es brutal la semana que viene opa este pegamos 2-2 también tenemos algunos top decks que nos acomodan en este partido me parece si el oponente no tiene nada literalmente nada qué locura Adelina entrando en turno 5 la diferencia me parece que ahí no tiene nada ok va a tener que ver como qué quiere dejar y qué no porque dentro de todo o sea aunque si no Gracias por ver el video. Y si, yo creo, realmente creo, que Day podía ganar este partido. Pero había que hacer un ataque un poco más humilde, quizás. Y ganar la carrera a la vuelta. Porque no deberíamos haber podido ganar este game, realmente. Bueno, Aparitions entran, Atrapechizos salen. Esto no es importante, esto no es importante. Imagino que esto no es muy útil tampoco. Creo que tenemos menos cartas en el cyborg de las que queremos sacar, lamentablemente. Hacemos un par de clases y paladines, un par de masas, supongo. Adeline es muy fuerte, quizás incluso un dedro. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ruba? ¿Cómo va? ¿De en serio? Y puede pasar, la plataforma está mal últimamente. La verdad que Talia no hace nada en este partido. Es una 2-1 first strike, a veces bloquea bien, pero es una carta medio. Vamos a tener una dando vueltas, quizás. Pensando si queremos todas las adelines, realmente. Incluso un dedro. ¿Qué onda, El Sarotovil? Porque... Ah, pero se te mantiene la antigüedad igual, eh. No te preocupes. Poco ortodoxo esto, me parece. Pero, si es puro Celestia Bichines, ¿no? ¿Qué pasó con lo de Lucas? Cagó. Ese mes se lo robaron. ¿Y por qué jugaríamos Reydan en contra de un mazo de puras criaturas? Que ni siquiera tiene tierras nevadas, el oponente. No, no juega Collected Company. Estamos jugando estándar, ¿no? No, Reydan no tiene... El artefacto de Reydan tampoco, ¿no? O sea... No, no está llegando. Esta mano me la quedó, me parece. Tenemos que robar cualquier cosa para hacer en turno 2. Pero creo que juega el partido. Tenemos un Remugual, que está bueno. Adeline. Que no está muy bueno, pero me parece que justificamos dejarla igual acá. Vamos a robar cualquier cosa. Si es otra tierra, estamos medio al horno. Bueno. Se puede volver de ahí, ¿vale? Sí, la página a veces está medio matada. Te puede pasar mil cosas. Últimamente Twitch está... El tema de las publicidades que estuvimos hablando hoy temprano, yo todavía no lo puedo creer. Seguramente haya estado pasando un buen tiempo y yo boludeando. Ni he enterado que estaba pasando así. Pero no. Es brutal que no haya realmente lo que hacer. Me mata las... ¡Ay, qué boludo! Hoy estoy superluz, chicos. Hoy me tienen que perdonar absolutamente todo. Estoy superluz. Acá voy a cajar la llanura para poder jugar el... La parilla, ¿no? De acá sí que no volvemos. La publicidad de Coca-Cola, eso, ¿no? Es terrible. Cagado por tres. Tremendo, ¿no? No sabía que era tan así. Bueno. Ahora, con la cagada mandada, igualmente todavía este partido no está terminado. Porque nosotros este turno podemos limpiar un poco de lo que el oponente está haciendo, pero tenemos que hacer así y jugar el artefacto. Y primero tenemos que sacar el arcón. Tiempo que no dejas jugar dos hechizos. Esta vez sí me acordé. Esta vez sí me acordé. Ahora, la verdad, entre Catilda y esto, prefiero sacarme encima de esto primero. y la pregunta, ¿vamos por dos o doble bloqueamos a la rana horrible? Creo que vamos por dos. Esto eventualmente esperemos que lleguemos a usarlo, ¿no? Con el turno extra que le di al rival va a estar medio jodido, pero esto falta para que sea relevante, me parece. Tiene que tener humanos para agregar maná. Y acá no hay tantos humanos. Ok, bueno. Esto es coste 5. La pareja no la agarra. Pero Adeline es suficientemente grande como para explotarse acá. Interesante este cartón. Hay muchas opciones en este coste. Vamos a decir, es muy difícil jugar esto, pero... Eso dolió. Eso dolió. Ahora sí me parece que se complicó. Gracias, Dharma. Está ahí por esos 11. ¿Cómo va? Gracias, bro. Ahora sí se complicó, me parece. Vamos a usar a Parishon. A la Parishon. Para poner otro bicho. Cosa de tener mesa para poder bloquear. Acá. Bajemos todo. Pasemos. Quizás podemos jugar de esta posición. Pero... ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¿Qué pasa, hermano? Esto me parece que estamos obligados a hacerlo. ¿Cómo ganamos? Si no me saco la rana encima acá, ¿no? No, no, no. Por lo menos bloquea esto, en teoría. Creo que no llegamos. Creo que no llegamos. Aparte, ahora puede poner contadores el oponente. Ese turno que le regalé de no jugar la Parishon fue brutal. Está haciendo las cuentas, pero me parece que se va a dar cuenta que puede poner contadores en todo. No necesito hacerlo como conjuro. Esto se puede hacer como instantáneo. Se puede hacer como instantáneo. Ok. Game 2. Entonces. Es puro bichos. Puro, puro bichines. Esta carta realmente no la queremos. La masa es muy buena. En este partido. Masa con esto es buenísimo. Talies. Es Pantos. Y neta. La clase de paladín tampoco es muy buena, realmente. Pero jugamos igual. Tenemos que curvear. Tranquilos. Bicho, bicho. Pego. Remova. El pim, pum, pam. Y el partido deberíamos jugarlo. Como mínimo. El mazo competitivo más barato para armar. O sea, el que tiene menos wildcards. Siempre va a ser. Depende de lo que digas que es competitivo. Porque si querés comparar entre el Icet, el monogreen, el monowhite. Así. Habría que ver. Uno debe tener 300. El otro 250. El otro 280. Tienen muchas raras. Esos mazos. Todos. Compraron loritos. Sí señor. En el store hay para comprar unos horitos gratuitos. No se lo olviden. Hay mucho winis. ¿Se puede mejorar el mazo cuál? ¿Cuál de todos? El monowhite. Esta versión monowhite está buenísima. 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 Es que el monowhite ya de por sí. El monowhite del estándar anterior. Ya jugaba un partidazo. Talía es un agregado obligatorio para este game. Porque es una card increíble. Pero es el mismo concepto básicamente. Y sí. Es el mismo concepto. Por eso le queremos declarar la guerra al formato. No queremos dejar que las cosas queden igual que siempre. Vamos a buscarle la vuelta para romper todo. Así como Nacif está haciendo. ¿Qué querés? Es la garrafa. Así es. Ah. El mazo espíritus. Jue unos partidos. O para la. Bueno. Cuatro. Dos. Estas son las manos lineales. Pero las manos que queremos. Igualmente. El mazo espíritus. Mañana Murloc. En YouTube sale el video del mazo espíritus. Para que vean cómo va el mazo al mejor de uno. Los que juegan al mejor de uno. Les recontra recomiendo el video que sale. Mañana en YouTube. Porque. Hay muy buenas partidas. De ese deck. Al mejor de uno. Muy buenas. Entre dos aguas. A ver si lo encuentro acá. Es raro que no me salga directamente. Entre dos aguas. Para los que juegan al mejor de uno. Se los recontra. Recomiendo. Acá mirá. Creo que está un poco bajo el volumen. Ahí va. Ahí va. Y bueno. Ahí va bien. Al mejor de uno. Que son muy buenas partidas. La hice dragon. Nada. Estoy muy tentado a poner el contador en el adversario. Pasa que es un error. Un grave error. Debería ir acá. El contador. Para poder pegar con todo. Sin drama. Va a ser un doble bloque. Lo ponen ahí. Chan block. Al aspirante. Estás medio jodido. De ahí va acá. Porque. Si no tenés nada para interactuar. El chambloc al aspirante. Es la muerte. Sí. Porque aparte. La catilda Dave. Te daba un mana extra. Para el próximo turno. Que por ahí te servía. ¿No? Depende de lo que tengas en la mano. Pero. Ya estar champeando. Se implica perder directamente. Entiendo que por ahí quisiste champear. Ahora. Para salvar más vidas. Porque estaba esto en el campo. Pero. Salvo que tengas una ira. Salvo. Que nos estés haciendo la tontura. Y tengas algo para limpiar la mesa. Pero. En ese caso. Hicimos el robo perfecto. Igual. Cosa que si tenés dooms card. No nos vas a enganchar. Porque robamos el gran refugio. Como para estar escondidos. Acá. Vos tiras la ira. Nos hacemos. Nos quedamos acá adentro. Hicimos. Gachetazo. Después de la ira. Bueno. Pero si no hay ira. Está muy jodido. Porque tenemos cuatro atacantes letales. Sí. Puede ser. Germán. Estaban comentando. Hoy. Trenvano Ruga. Estaba diciendo también que. Que está. La página debe estar bugueada directamente. Pero no se hagan problemas. Si no se pueden suscribir. Es. El que piensa. Solo en verde. Usa cagarlo a palos. No. Hay que tirar esta mano. Estás un poco mejor. Contra Runti. Creo que hay que hacer así. No. Contra Runti. Saco el. Saco la 3-1. Y dejo el cátar. Me parece. No sé en realidad. Porque le podemos enganchar el carruaje. Quizás. Pero si no estás jugando con carruajes. Estás jugando otra versión. Prefiero el cátar. Opa. Eso no es clásico de Runti. ¿Qué pasó acá? Runti es como si fuera. El Sandy Dog. Verde. Básicamente. ¿No? Es como si el Sandy Dog. Verde. Sandy Dog. Es el Runti rojo. Runti es el Sandy Dog. Verde. O sea. Juega solamente. Mazos. Verdes. Verde. 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 Solo verde. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos la tierra acá? Para que no juegue un drop 4. Supongo que sí. Es el Sandy Dog verde. ¿Qué definición? ¿Qué onda si Takotoy? Vamos a ser así. ¿Qué boludo que soy? Uy. Estoy re contra luz hoy. Es impresionante. No tengo excusa. Super luz. Un nivel de estamina bajo que no se puede creer. Vamos a ver. Sí. Mono green aparte. Siempre mono, mono green. No le mete ningún otro color en el medio. No hace ninguna mezcla con nada. Mono verde directamente. Exactamente. Pero todos los flavors, por así decirlo. Todos los flavors de mono verde. Cuando el super agro, el mid range. El ram también, evidentemente. No lo había visto jugando a rampio. Sí, pero la señorita escudo es más flexible. La señorita escudo es un poco más versátil. O sea, porque te juega de todo igualmente. La señorita escudo juega de todo. Prefiere jugar ragdos todo el día. Y muchas veces lo hace. Ragdos, monoblack, ahí todo el tiempo. Uh. Pero igualmente te juega de todo. Si tienes jugado a otra cosa, te lo juega. No sé si streamea a Runti. La verdad no tengo ni idea. Bueno. Está jugando a una versión de ramp igualmente. Pero juega más variedad. Sí, sí, sí. Es ramp. Pero mono verde. Mono verde ramp. Tiene que tener igualmente carruajes. Red and Seven. Tiene que tener todas esas cosas. La red y gran por supuesto que entra. Y esto se queda. Yo supongo que Aparillo no es para este partido. Porque. Si está rampeando realmente debe tener drops bastante más caros. El 4 igualmente está bien. Calía premium absolutamente. Esto puede ser que no juegue el partido quizás. Esto pone en contra de los tokens también de Red and Seven. No está mal. Pero tengo que sacar algo. Tengo que sacar algo. Tengo que poner algo. Si supiera que está jugando exactamente, podría poner esto. Pero bueno, las incursoras quizás. Tanto de adivinar un poco, ¿no? Atacar el festival. Puede ser tranquilamente. Puede ser esta carta. Se me tientan un poco las masas igualmente. Las masas contra mono green. Ramp. Que va a trabar la mesa por abajo. Puede llegar a ser. Vamos a ver. Vamos a ver un poco más del mazo. A ver qué onda antes. Mirá. Hubo un clérigos en el top 8 de la croqueta cap. Qué bien, ¿eh? Estamos muy, muy orgullosos. A ver. ¿Es suficiente un dedro esto? Es que esta mano puede jugar el partido. O sea... No sé si podemos... Queremos ser muy ligados a una carta específica. Tampoco. Porque Adeline turno 3 puede ser muy buena en este matchup. Y salimos jugando. Un drop 2 ata esta mano perfectamente. Está bien. Nos tenemos que quedar, me parece. ¿Qué onda, Kim? ¿Tú bien? No. Hoy estamos nosotros siendo de actores. Toda la jornada. No, Rubo. Un papelón. ¿Qué papelón? Pero eso tiene pinta de que es más eso. Porque de repente hizo un mulligan y dijo... No, esto necesita algún cambio. Ok. Miren el nombre de... El nombre de usuario del oponente. Volt to the dawn. Buen nombre de usuario. En el torneo de croqueta, dijeron por ahí. Hubo un top 8. Vamos a atacar. Imagino que el oponente iba a bloquear. No quiero poner todo. Quiero jugar a 3-2. Está bien. En el torneo del croqueta, dijeron. Una versión de clérigos. Qué raro, ¿eh? Mirá. Llegaste a Mítico. Jugaste ese mazo. ¿Lo estuviste jugando, Matt? Uy, Talia turno 2. Y robamos el catarsilio. La talía lo que tienes que bloquea bastante bien, ¿no? Eso... En el early bloquea muy bien. Yo prefiero sacarla acá, sinceramente. Para poder conectar. Y pegamos con todo, ¿no? No se importa. Este tradeo prefiero hacerlo directamente. De hecho, el oponente no bloqueó el anterior. No, lo quiero ahora tampoco, quizás. Es la clásica de quien juega el cátaro primero, por ahí, ¿no? Pero le puñeamos. Vamos a tener otro cátaro también. Le puñeamos. ¿Qué pasa, Bolt? Mirá, lo jugaste triple ahí. ¡A la mierda! Bueno, Bolt está presa y bordeado en contra de Monaguay. ¿No? Está jugando las zapadillas y los cátaros. De main, de brutal. Brutality. Aunque en este momento, como está el metagame, no es una mala idea, realmente. No es una mala idea. Pero robamos a otro adversario. El kilómetro, pum, va. Y ahora me hace otra parilla en atrás. Presa y bordeado contra agro. Se acabaron los ataques. A menos que... Podemos transformar y pegar imbloqueables, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Transformar y pegar imbloqueables. Que buenos temas, ¿eh? Sí, la verdad que los rompe los mirrores súper bien, es verdad, ¿eh? Y no llegó. Y no llegó. ¿Cuánto pega el oponente? Son 5, 10, 15. Un montón. Hay que bloquear. Si bloqueamos acá, ¿cuánto nos pegan? Estamos en 19. Y nos pega 5, 9, 13, 15, 17. Esto es 1, 3, 2, 4, 3. Tacum, 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 tacum. Qué caliente que está el rival, por el amor de Dios. Lo curioso de todo es que si el oponente... No sé si se dan cuenta de algo, ¿no? El oponente tiene una criatura en el campo de otro color. El oponente tiene una criatura roja en la mesa. Pero, como juega caliente con una pava hirviendo, no tiene ganas ni de pensar. Hoy, como estoy yo, cualquiera me puede ganar en este momento. Estoy regalado. Estoy donado. Realmente. Pero, como estaba caliente, jugando caliente, mal. Porque, eh, buena, eh, 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 eh. Perdió. Podría haber ganado ese partido, tranquilamente. Una locura. Bueno, apparitions. Adentro, atrapachizos. Afuera. Talía, por lo menos, alguna puede quedar, quizás. Tal cual. Todos. Hoy estoy matado. Eh. La verdad que alguna clase de paladín se puede poner en el quilombo, en el mirro. Está donde droga es medio picante, pero no está mal. La masa no me gusta mucho con tanto removal. Posaygor, tantos bichos, removal. Reidan tampoco. Adeline fuerte. Esta carta puede ser. ¿Será que el oponente pone también? Vamos a jugar este naipe. En el quilombo, ¿no? Para romper los... Vamos a poner las cataratas. Para romperle los agujeros al oponente. Romperle los agujeros. Bien. Juega. Juega siempre el partido de esa 3-1. Es una belleza. Pero, o sea, el rival podía ganar ese partido tranquilamente. Una locura. Y la maldición de silencio es más que nada, ¿no? Para nombrar epifanía, supongo. Puedes nombrar alguna carta puntual que te joda. Pero es en los partidos en los cuales sabes, primero que nada, que el partido se va a estirar. Y después que sabes que está esa carta que vas a querer nombrar, ¿no? Está Rafi acá en el chat. Le pueden preguntar por qué puso los silencios en el cyborg. Pero no es para jugar contra Monoguay, ni contra Monoguay, ni contra Monoguay, ni contra... Linda salida esta en el volón que vale, ¿eh? Uy, hermano, se prendió esto, ¿eh? Se prendió. Hermos. Pero, o sea, depende del escenario del partido también, ¿no? No es lo mismo por ahí que la tengas en turno 1, que la tengas en turno, aparezca en turno 5. Depende cómo esté el partido. Depende la carta que te gane en determinado escenario, quizás, ¿no? Tipo, si la robás, por ejemplo, el oponente tiene dos cartas foreteleadas, por ejemplo... Le nombrás Epifanía, ¿no? Depende del escenario. Che, qué locura esto. Qué locura es Salidonon de Droa, ¿eh? Con una salida medio pelo del oponente. Que ahora seguramente va a sacarse de encima la de Lynn, nos va a pegar por 7. Uh, no tiene remueve para la de Lynn. Pero nosotros te vamos a enderezar la vuelta con lo que tenemos. Pero si el rival no tiene remueve, es una locura. Hullamos daños como loco. Y ni tiene ataques el oponente. Ni tiene ataques el oponente. Esto lo vamos a jugar igual, así que juguémoslo. La verdad, podría haber esperado a tradear y después hacerlo. Para exigirle un bicho del cementerio al oponente, quizás. Pero hace que la de Lynn pegue uno más, también. Pero el oponente de la de Lynn no la doble bloquea. No sé qué va a hacer Bolt a la cara en este escenario. ¿Qué onda, Rodri? ¿Tú bien? ¿Cómo va? Bueno, qué onda, ese Asorius. Justo estamos hablando de las Asorius. Y el monoblack es jodido, claro. Y bueno, ahí tuviste mala suerte. Porque salir a jugar win y cruzarte los monoblacks. El monoblack, qué plan tendrá, ¿no? Para ganarle a los... Quizás por ahí puedes jugar más un monoblack y apostar a que no vas a jugar nunca contra dragones y todo. O algún plan de Cyborg puede llegar a funcionar ahí, pero... Está muy bravo realmente el partido. Jerónimo. Hasta el token fue, porque... ¿Qué nos importa, no? O sea... La mano del oponente no jugó el partido, ¿no? El oponente sin una mano medio sketchy, diría. Y la nuestra explotó. Es lo peor. Y si ese partido es la muerte. Ese partido es la muerte. Mal. Muy complicado de ganar. Muy complicado. Literal. El video es una sola partida. Bueno, entonces los dominantes son los oponentes. La partida de los triggers, literal. Mil cosas sucedieron ahí. No, fue una locura esa partida. No se me quede. 55 minutos es una locura. Yo creí que se rompía el juego, realmente. Pero prefiero quedarme esta mano. Necesita una tierra, son dos turnos. Porque tengo doble aspirante y drop uno. Entonces con una segunda tierra ya esto juega el partido. Y si voy a mullir a las 5, pero digo, tengo una mano que tenía dos cartas nada más. Y directamente me jugamos. Eh, increíble. Lo peor de todo, o sea, tenía miedo de perder ese partido, más que nada. No quería perder esa partida por nada del mundo. Y en el último, bueno, no lo quiero spoilear para los que no lo vieron. Porque realmente es tipo, es increíble. No, esta salida es la muerte. Cierto. Yes. Yes, yes, yes. Bueno, tenemos que hacer esto. Ya me había pegado antes, pero voy a bloquear al oponente, 100%. Damn. Y el dividir por cero nos parte al mes. El tema es que esto transforma al dragón, directo. En realidad el oponente transforma al dragón, ya sea con esto o con esto. Con esto me tiene que matar un bicho. Me parece que voy a sacar el dividir por cero igual, eh. Vamos a sacar el dividir, me parece. Porque si el oponente pasa el turno, bueno, tiene el counter también. Pero ojalá que lo juegue como tierra, ¿no? Con esta mano. Claro, lo podemos reiniciar esto, eso totalmente. Pero al mismo tiempo tengo que pegarle al oponente y matarlo, ¿no? Porque estamos escuchando los grandes éxitos de Paco de Lucía. Literal, es el disco de los grandes éxitos. Está, entonces bajó a la tierra. Está pensando si transformar al dragón matando a la trapa hechizos directamente, ¿no? Que es una opción, quizás. Quizás. No está mal, pero bueno, nos da la ventana para hacer el 4. Gracias, Jorge, ahí por ese raidazo. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Estamos jugando un poquito el mazo del campeón del mundo, acá. El mazo del campeón del mundo. El mazo imbatible en este momento. Gracias por ese raid ahí. ¿Cómo va? Y estamos con un poquito de Paco de Fondage. ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora está el dividir por cero, pero el oponente tiene que jugar como conjuro. Si no, pasamos el turno y se transforma. Me sirve. Nada mal. Me sirve que esto se transforme acá. ¡Qué locura! Me parece que le voy a jugar main phase. Tipo, primera fase para poner contadores. Hace esto, 6-6. A ver qué hace el oponente acá. O sea, voy a asumir que el oponente quiere recuperar el huevo. Correcto. Yo les voy all in al familiar. ¿Será que vale la pena el familiar acá? Porque también, de última, si el oponente no quiere tocar más esto. Poner contadores en el bruto. Nada, nada. No tiene sentido. Si tira el dividir acá y no recupera el huevo, está bien también. No es tan grave. No estamos perdiendo nada. Este es un trigger normal de una carta que bajamos y perdemos un contador más uno más uno que pusimos. Nada más. Entonces prefiero forzar esto directamente. Ah, se da vuelta el cátar, ¿no? Molesto. Eso fue molesto. Pero el rival va a tener que acomodar la partida. Si no encuentra, remueve al cátar. Sí, señor. No, no, pero el rebatir no es. El rebatir es pagando vida. Nada más. Oh, mira quién llegó. Un poquito tarde, ¿eh? No voy a negarlo, pero no es un mal robo acá. Bueno, vamos a full. Vamos a full. Entonces, primero que nada contar en el sentinela. Para apujar la mayor cantidad de daños. ¿Verdad? Si lo ponemos acá, pasamos 4. Si lo ponemos acá, pasamos 5 daños. En total. Ok. Claro, 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 claro. O sea, es pagando vida, nada más. Y ahora le cortamos el turnito al oponente. Así. Justo, ¿no? 7 maná. Tuguitalía cuesta 8. Tremendo. No sé si tenía la tierra o no el oponente, pero ya está. O sea, no tiene maná para jugar otra cosa. Tiene que encontrar un Fading Hope que le costaría 2 y le transformaría el huevo. Eso sí le serviría al oponente, por ejemplo. Y hacer tierra Fading Hope que le cuesta 2 y le transforma el huevo. Pero se descompone esta carta. Es así. Es así. Es tremendo. A ver. Clase Paladín. A Troden. Rey Dan. Se supone que juega el partido. Acá tenemos que pensar cómo saideamos. Porque los cátaros no son ideales para el partido. Queremos las apparitions para los huevos. Y están buenas, realmente. Medio picante no tener nada para los huevos. Porque es la wincon del rival. Pero al mismo tiempo tenemos que ganar. Tenemos que estar pegando, ¿no? Sí o sí. Adeline, por ejemplo, es muy buena carta. Onde el draw es muy jodido de usarla. Muy jodido. Talía es clave 100%. Tenemos los agujeros también. Yo la verdad que esta carta no la... Jamás la creí a las listas de Winnie. Y me da un poco de cosas jugar con este cartón. Pero supongo que deberíamos probarlo. Porque está para este partido. ¿Qué onda, Juanito? ¿Bien? El tema que tenemos que sacar cosas. Entonces, por ahí sacamos un par de apparitions primero. Estos bichos no son ideales en este matchup. Realmente on the draw. Y metemos las maldiciones. Y vemos cómo las jugamos. Las maldiciones. ¿No? Porque... Medio va a tener que adivinar sin darle la mano al principio. Ahora, poniendo todas estas cartas. ¿No queremos darle un poco más de poder? ¿Incluso con una tercera de link quizás? Como para tener mejores drops. ¿Por qué esto no pega? ¿No? ¿No? Sí. Pero una cosa es saber lo que juega. Otra cosa es lo que tiene en la mano. Porque... Pensalo de esta forma también. O sea, nosotros... Tenemos que atacar. Pero si abrís una mano que tiene dos maldiciones y un bicho. ¿Qué haces? ¿Te quedás? Bueno. ¿Qué nombras? Y tenés un bicho. Y lo ponen de... Le nombro... Epifanía y huevo. Y lo ponen de hace... Te mato eso. Te mato eso. Pero ya no es tan sencillo. Por eso me llama la atención. Quiero ver cómo las... Cómo las jugamos. Y en listas abiertas es bastante más fuerte. Eso sí. Ni hablar. Porque tenés 100% de información de la lista del oponente. Pero... Otra cosa que se puede hacer es jugar con 4... 4 Elite Spellbinders también. Que te permite darle la mano. Que las hace un poco mejor. Huevo, huevo, huevo. Quizá la mulligan esto porque no tengo removal contra el huevo realmente. Lo que pasa es que terminé sacando alguna de las apparitions. Como para no sobrecargarme de removal del huevo. Dejamos 2 agujeros. Y 2 apparitions. Cosa de que... Lo ponen de 4 huevos. Nosotros tenemos 4 removal para los huevos. Está matado internet. Es impresionante lo mal que está funcionando. Doble iteración. La lona. En la lona mal. Nos fuimos. No creo que podamos ganarle esa mano. No creo que podamos ganarle el huevo realmente. Quizás. Bueno. Pero cuanto menos juegues. También menos chance de tenerlo al principio. O sea. Por eso es. Pensar si realmente querés. Esa carta en el principio del partido. O no. Acá por ejemplo. ¿Qué hubieran nombrado? Si hubiéramos tenido. Si hubiéramos tenido. El silencio acá. ¿Qué hubiéramos nombrado? No tengo idea realmente. ¿Qué hubiéramos nombrado en este escenario? O si hubiéramos. No hubiéramos jugado o no. Si hubo un cortecito. Y Terati no hubiéramos nombrado directamente a ciegas. Y se puede. Tiene huevo. Dividir. Muy bravo el asunto. Bueno. No tengo ni idea cómo ganamos este partido. Pero la verdad. Poniendo otro bicho en la mesa. No ganamos. Así que. Vamos a hacer esto. Y ver qué pasa. Ah. Está. Por eso. Pero es que la jugás a ciegas. Hay dos atrapahechizos. Nada más. ¿Te ha chivado? ¿Qué significa eso? No, no. Ni hablar. Es una. No es una mala carta para nombrar. No. Absolutamente. No está mal. Pero la pregunta es. Si no tiene la carta en la mano. ¿No? O si tu mano. Digamos. Por ahí vos necesitas pegar. Y tenés un encantamiento. Por eso. Por eso me interesa mucho ver realmente cuán útil es. Juan. Opa. Otro huevino. No se iba a quedar para defenderse. ¿No? Una vergüenza. Una vergüenza. Legolas. Mirá. Igualmente cualquier carta de humana es un mal top deck. ¿No? Pero. Supongo que nombramos dividir por cero acá. O nombramos esto. Nombramos hacer cenizas. Yo creo que prefiero con ser el partido del otro game directamente. Bueno. No vamos a ganar este game. De ninguna forma. Con esta mano. Es que es. Hay que sacar alguno de los bichitos. No podemos tener todo esto acá. ¿No? Y el huevo es brutal. Si no lo sacamos perdemos automáticamente el partido. Tema que cuatro aparillos. Es mucho. Es muchísimo. Realmente. Sobre todo que queremos la otra de Lynn también. Tenemos que hacer algo así me parece. Vamos a probar ahí. Claro. Pero. Lo que más te suele molestar. Es. Si vos tenés una mano que hace todo. Si vos tenés una mano que sale pegando. Puede ser. Le nombrás. No sé. Un removal de coste dos. Ponele. Bueno. No quiero que me juegue un removal. Entonces le nombro removal. Vamos a ver acá. Por ejemplo. Acá. ¿Qué hacemos? Vamos a suponer que saco el sentinela. Podría sacar una tierra también. No sé si necesito. Tipo. Esta carta no sé si tengo que jugar en turno. De eso puedo robar una tierra. Tengo dos turnos. Soy muy fanático de sacar tierras de los Mullians. Lo sé. Pero la otra es sacar este bicho de última. Pero si roba un par de tierras. Va. Ahora. ¿Qué nombran acá? ¿Qué nombran huevo? ¿Teniendo el fantasma en la mano nombran huevo? ¿No dijeron iteratión? Iteratión. Huevo. Iteración. Dividir. Cinderclass. ¿Iteración nombran? ¿Cuál es? La expresiva. ¿Verdad? ¿Vos no lo hubieras jugado, Rafi, directamente? ¿Esperabas a ver qué pasaba en el partido? Tiene sentido. Es que el huevo lo puedo sacar. Por eso digo huevo, no. Hubieras esperado a ver cómo se da la partida primero. Por ejemplo, sacármelo encima ahora para pegar directamente. Pero la que hace dos años le cuesta un man a más al oponente para kikearla todavía. Pero esta mano necesita algo más para ganar la partida. ¡Uy, qué año! El taxeo infinito. A los bifes. A los bifes. Buenos temas, ¿eh? La verdad que sí. Muy buenos temas. Muy buena musicalización ahí. Es una carta de torneo, sí. Totalmente. Coincido plenamente. Remue a la talía, ¿eh? No a la reina. Tenemos hierolín acá. No tiene sentido guardarse este bicho. Si lo ponen de hace cinco años a todo. Acepto con ser la partida. Pero guardarme esta criatura no tiene ningún sentido. Ninguno. También se siente, en muchas partidas, se siente que uno está como... Como que el destino de uno depende un poco de cómo robó el IZET también, ¿no? Ojalá que tenga cuatro iteraciones en la mano. Vamos a mandarle un emoticón como para que... Ojalá que tenga que jugar una iteración acá. Eso no es una iteración. Eso tampoco. Es que ese es el tema. Yo realmente no... No... O sea... Cuando uno conoce la lista del oponente... Ponele que le sumas valor, ni hablar. Aún así, soy un poco escéptico, sinceramente. Porque... Wow. Si queda para bloquear... El rival. Bueno, bajemos esto. Con un poco de suerte. Después robamos otro bicho que tenga otro tipo de fuerza. Y quizá lo podemos hacer imbloqueable en el quilombo. Simplemente va a robar cuatro... Dos cartas acá. Vamos en la lona. Final del turno de ir por cero. La reina me endereza Epifanía. La clásica. Desde la época de Aristóteles. ¿No? Ya a esta altura. Bueno, eso funciona también. ¿Dónde están las iteraciones? Por favor, jugamos una iteración. Necesito robar una carta. Necesito robar un IP. ¿Iteración puede ser? ¿Qué cuenta está haciendo? No, está jugando Shutter School Smashing. Che, ¿y las iteraciones dónde están? Me las deben, chicos. Me las deben. Me las deben. Mal. Pagar a prata de las iteraciones. ¿No? Terrible.